Oh my God Te pronuncias el rey de la utopía emperador El niñito con alas que se cree Dios del amor ¿A dónde está Cupidas? La mujer de tu vida Un angelito solo en propagandas Con flechitas sin amor Es que no te das cuenta Por machista y charlatán Que el amor se te aleja Mientes privaciendo un mal Eres caso perdido La verdad te lo digo No hay un caso más tonto Que aquel tonto que no se debe ayudar Promesas, promesas ¿Por qué no te confiesas? Que le vendiste sueños A mis sueños impostor Es pena y tristeza Porque es que no contemplas Las claras peticiones Que te exige el corazón Y deja de venderme sueños Con tu paraíso de un amor real Deja de vender mentiras Mi don Juan, vencido y con doble moral Por qué hay tantas almas rotas Siempre te equivocas Siempre te equivocas Si el amor murió Tomas decisiones Nunca si el final No cuente este hermano suyo Pupilo Pupilo Dígame Hágale caso a su mayile Es que usted no es así Cuando yo lo conocí Digo yo Mira, mira Ay, sí Yo he tirado las toallas En estas cosas del amor Y hoy curo mis heridas Con bacháticas y alcohol Aricirio, espada Pa' tu cuento de hadas Soy el protagonista En otra historia Donde Cúpido falló Es que no hay relación Que se te pueda prometer Si no ves diferencia Entre estabilidad y plaza Tómelo con orgullo Y póngase pa' lo suyo Ya está bueno de hacer Tercego todo No to' cuando es que no quieres ver Promesas, promesas ¿Por qué no te confiesas? Que le vendiste sueños A mis sueños sin postor Das pena y tristeza Porque es que no contemplas Las claras peticiones Que te exige el corazón Y deja de venderme sueños Con tu paraíso De un amor real Deja de venderme en ti Y las pido a un amistad Y con doble moral Porque hay tantas almas rotas Siempre te equivocas Y el amor murió Tantas decisiones Locas y al final De fuentes en manos Soy yo Me encanta esa baila He's not fair He's not fair Pero es chulo, que chéve He's not fair Henry ¡Ay, qué envidia! He's not fair He's not fair ¡Qué bochiche! He's not fair He's not fair